¡Suscríbete al canal! ¡Tú mandas! ¿Esto mola? En plan... ¡Ay, madre, se nos va a caer la casa encima! Tranquila. Debe de llevar años así. No va a venirse abajo ahora. Creo. ¡Mierda! ¿Quieres la carta sin más? ¿Cómo andas? Llevan... antivalos. ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 Ya están todos. Dios. Hemos encontrado el banco. ¿Chalecos antibalas? No parecen soldados. Ya... No sé. Vamos allá. No. 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 si estuviéramos en el viejo mundo millonarias intentaron robar el banco el día del brote debió de parecerles buena idea creo que no nos hemos dejado nada parece si vivieras en el viejo mundo que te comprarías con esto no lo sé, quizá una granja enorme pero eso podrías tenerlo ahora vale, ¿qué comprarías tú? una lanzadera espacial oh, es verdad, tu rollo del espacio oye, eso es mejor que una granja una granja es mucho más práctica qué locura de sitio vale, vamos a la cúpula ala, mira ese tanque nunca he visto ninguno en acción uff, estos tuvieron un mal día ¿qué pasa? esqueletos calcinados uff, no es así como querría acabar como aquellos astronautas ¿de qué estás hablando? uno de los primeros viajes a la luna hubo un incendio y los astronautas murieron quemados en la cabina bueno, al menos murieron por algo exacto a estos imbéciles los mataron otros imbéciles distribución de gasolina vamos allá la cedra se esmeró con la seguridad en Boston escaseaba la comida era desesperante ¿puedes pasar? vale, lo tengo joder, levantados agáchate no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no entiendo si aún hubiera gente por aquí habrían despejado este sitio ¿verdad? quizá no han llegado hasta aquí puede ser vamos a por la gasolina ¡Suscríbete! ¡Eh, Eli! Esto es una sinagoga. ¿Por qué lo dices? Uno, hay decoraciones de menorá en la pared. Una cosa judía. Y dos, no me he vuelto una estatua de sal. ¿Estatua de sal? Es una broma tonta. ¿Para variar un poco? ¡Cállate! Este lugar me trae un montón de recuerdos. Mi hermana siempre solía arrastrarme a la sinagoga. ¿Nunca me has parecido muy creyente? No. Pero vengo de un linaje de supervivientes. ¿El día del brote? Sí. Y a la Inquisición. Y al holocausto. Mi familia siempre sobrevivió. A duras venas. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 El cierre está por el otro lado. La gasolina. Tenemos que ir allí. Muy bien Sin joder Oye, esa boca es terreno sagrado Es gasolina Joder, sí Vale ¿Todavía rezas? A veces ¿En serio? ¿Cuándo? Rezé cuando salimos de Jackson Recé en la tumba de Joel A veces Rezo un poco para mí misma ¿Te ayuda? Creo que me calma Pongo las cosas en perspectiva Es un modo de gestionar el duelo Un modo de mostrar respeto Es lo que sé hacer Mejor Vamos allá Por aquí Te sigo ¿Qué es esto? Oh, es la Torah ¿La qué? Son unas escrituras Como la Biblia judía A mi hermana le habría flipado La que usaba en Nuevo México Estaba medio quemada Muy bien Bueno Al menos no destrozaron todo ¿Qué haces? Creo que con esto puedo llegar al otro balcón Ah, vale Eli, cuidado Tranquila Que aguanta No pasa nada Venga, Dina Vale ¿Cincuenta y siete setenta y cuatro? ¿Esto es el futuro? No, Boba Es un calendario de reo En Año Nuevo Mi hermana me daba una manzana mojada en miel Ahora se me ha antojado Espero que llegaras a donde ibas Vale La puerta Vale La puerta Podríamos buscar suministros Antes de continuar Bien visto Amo Amo Artā when Vamos, Shimmer. ¿Cómo vas ahí detrás? ¿Con morriña? Un poco. ¿Y tú? Igual. He hecho de menos tener un techo. ¿Sabes? Siempre he soñado con restaurar una granja. A las afueras de Jackson. ¿No prefieres la ciudad? No lo sé. Me gusta la idea de tener espacio. Qué solitario. Solo si lo haces solo. Vale. ¡Tía! Es fácil, no te preocupes. Llevo la preocupación en la sangre. ¡Hala! ¡Mira esta! Es una reliquia. Vamos allá. ¡Avá! Parece una emboscada Mira los agujeros de bala del lateral de este camión Serían nuestros queridos lobos Te hace pensar en los soldados que estarían trabajando Y de repente, boom Gajes del oficio Uf 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 Ala, mira ahí Es una reliquia Vamos allá Uf 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 ¿Eli? ¿Sí? ¿Sabes lo que haces? Eso creo. ¡Vale! ¡Muy buena! ¡Ya voy! ¡Vale! 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 Ese infectado está saltando la valla. Así que podemos entrar por ahí. ¿No deberíamos oír tiros o algo? No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. No. 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 No sabemos dónde hay. Este tampoco me suena. 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 Mierda. ¿Qué coño ha pasado? Ha sido Tommy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va? Ha sido él seguro. Es de los que mataron a Joel. Mierda. Tenemos otro más aquí. A este no lo reconozco. Hizo que se enfrentaran entre ellos. ¿Cómo? Joel me enseñó a hacerlo. Le preguntas algo a este y no dejas que lo diga. Haces que lo escriba. Después preguntas al otro. Si ambos coinciden, dicen la verdad. Si no, te los cepillas. Sí. Este uno. ¿Un código de puerta? Sí, eso parece. Esto es reciente, Eli. Tiene que estar cerca. Sí. Vamos, salgamos por aquí. Quizá alcancemos a Tommy. Sí. Sí. Sé que Tommy tenía un pasado, pero... Joder. Lo sé. ¿Estás bien? Muy chungo. No quiero que pienses mal de Tommy. Eli, si estuviera atados a los asesinos de mi hermana, haría algo peor. Ya ves. Tú, el generador. Yo abriré. ¿Recuerdas el código? ¿El escrito con sangre? Sí. ¡Listo! Y esto... ya... está. Aunque la pregunta es... ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos lleva? Busquemos refugio para montar un campamento. Mejor en una zona elevada, para tener buena visión. Buena idea. Vale. Busquemos un edificio. Sin infectados, si es posible. Ni lobo. Lobos. Lo que digas. Aún tengo de esas cosas con almendras, si quieres. Creo que no. Debes comer algo. Por Dios. ¿Qué? ¡Dina! ¡A por la otra! ¡No la perdáis! ¡Id! ¡Dina! 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 Creí que nunca volveré a verte. ¿Cómo nos encontraste? Pregunté por un tipo con una cicatriz en la cara. ¡Qué gracia! ¿Cuántos hay contigo? ¿Ah? ¿Solo sois dos? No puedes parar esto. ¡Jordan! Ve a buscar a su acompañante. ¿Qué es esto? ¿Recuerdas a ese que matamos en Jackson? Sí. Esta estaba allí. ¿Qué? Vienen a por nosotros. Por eso Nick se pilló ese cabreo. Hay que llevársela a Isaac. Y decirle exactamente lo que pasa. Sí. Bueno, he hablado por radio con él. Hay nuevas órdenes. Matar a los intrusos. Un momento, un momento. Eso no tiene sentido. Es una orden, tío. No. Hablemos con ella. Averigüemos lo que sabe. No me importa lo que sepa. Ya viste lo que hizo antes. No tienes ni idea de con cuánta gente podría estar. Podría ser una emboscada. No me importa cuántos sean. Los mataremos. A todos. No podías pensar por ti mismo aunque solo sea por un segundo. Jordan, quítate de en medio. ¡Dina! Joder. No debisteis venir. No debisteis venir. ¡Dina! ¡No, no, no! ¿Estás bien? Creo que sí. Eli. Eli. Vámonos. Habrán oído los disparos. Mira. Está con ellos. Venga. Mira eso luego. ¿Había una emisora en el mapa? ¿Y yo qué cojón ese? Venga. Joder, Eli. ¡Qué horror! Yo no sé si nos da un rodeo. Los tengo conmigo. Blanquéalos. Vámonos. ¿A cuántos tíos has visto? Demasiados. Tenemos que largarnos de aquí. ¡Bien! 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 ¡No! 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 ¡Hostia Puglia! ¡Mami! ¡Ajoder! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ajoder! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hay más! ¡No lo sé! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, ¡No! ¡No! ¡Gracias! Joder, son un montón. Te lo dije. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira por aquí. ¿Qué tenemos? ¿Novedades? ¡Ay! Eli... Hola. ¿Qué? ¡Pierda! ¡Ay, hijo! ¿Crees que ya están todos? Mejor no saberlo. ¿Verdas? Mira, mira. Mira. ¿Verdas? 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.